El resultado de más de 40 años de investigación sobre la marimba sonó en el concierto Sueño entre Teclas, que ofreció la etapa básica de música de la sede de Guanacaste de la Universidad de Costa Rica en el Teatro Nacional de Costa Rica. El ensamble de marimbas y percusión de la sede de Guanacaste es una agrupación radicada en Santa Cruz de Guanacaste, conformada por estudiantes y docentes marimberos que se dedican a preservar la música, la escritura y la difusión del patrimonio cultural musical. De todo el repertorio interpretamos el pájaro carpintero, una obra de muchísima dificultad técnica, hay muchísima improvisación, también Las Comaleras, que es una jota escrita por un estudiante nuestro de altísimo nivel técnico para la marimba, de una dificultad superior. Hay que tener ya una habilidad técnica de maestro para poder ejecutarla, ellos la tocaron increíble, los profesores. Interpretamos también Luna Liberiana, que es parte de la tradición, hay que tocarla, Luna Liberiana. También tocamos Gotas de Lluvia, Nostalgia de la Pampa, y tocamos dos obras que son patrimonio ya casi de toda Latinoamérica, que es el Joropo Alma Llanera y la Tortuga del Arenal, una de Venezuela y la otra de México. Entre el bajo, la percusión y las marimbas, el objetivo es lograr un equilibrio entre la tradición oral y la música universal, a fin de que la juventud santacruceña tenga la oportunidad de aprender, conocer, disfrutar y defender el acervo cultural de la región con documentos, discos y recitales organizados a partir del método científico. Ya suman cerca de 10.000 estudiantes que desde la ciudad folclórica de Santa Cruz, Guanacaste, se han visto motivados a ser intérpretes de la marimba. Uno de ellos es el maestro Edgar Santos Leal. Bueno, la experiencia ha sido muy bonita porque como alumno he pasado buenos momentos y este, este, haber sido alumno de la etapa básica me llevó a ser también un marimbero, como decir, mayor con la marimba de Iria del profesor Ulpiano Varte. Y estuve en los años que comenzó la etapa básica, en los años 70, cinco años, seguí colaborando con ellos siempre, he estado colaborando con ellos siempre, durante mucho tiempo. Ahora como profesor, desde 1999, pues he venido adquiriendo bastante experiencia, he disfrutado de las presentaciones, disfruto con mis alumnos, enseñarles, darles este legado de la marimba, como me lo enseñó mi padre y como muchas personas también que me han ayudado y eso pues me tiene, me siento satisfecho y alegre y contento. Así como en esta ocasión en el Teatro Nacional, el ensample de marimbas y percusión ha ejecutado obras de muy alto nivel interpretativo en diferentes espacios como parques, auditorios, aulas y teatros del país, donde se resalta el valor del instrumento en todo el país. Incluso la marimba santacruceña ha conquistado auditorios en México, Guatemala, Francia, Polonia, Portugal, Nicaragua y Perú, entre otras naciones. La música de la marimba sigue viva gracias a los y también a las marimberas que se han visto motivadas a ejecutar una tradición que nos llena el corazón de fiesta. Un aporte de la Universidad Pública al acervo cultural costarricense.